Juanita lo mueve, Juanita, Juanita, Juanita lo mueve, Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Que mueve, que mueve, menea el chiquihuite, sabroso, sabroso, menea el chiquihuite Que rico camina y menea el chiquihuite, sabroso, sabroso, menea el chiquihuite Sabroso, sabroso, menea el chiquihuite, sabroso, sabroso, menea el chiquihuite Mira como camina y menea el chiquihuite